Docente universitaria 2005-2016, psicóloga de guardia concursada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó en psicología en la sala de internación del Hospital Borda, hizo tratamientos grupales, hace tratamientos grupales en el Hospital Álvarez, integrante del equipo HIV del Hospital Durán, columnista de radio de House Radio Estados Unidos, columnista de radio del programa Desayuno de Domingo en un espacio de psicología, que es Radiofónic, que se transmite en Inglaterra, Brasil, Uruguay y Argentina, y columnista de nuestro programa del próximo capítulo, que va a ser nuestra columnista los primeros martes de cada mes, que va a ser el lado psicológico, la parte psicológica va a ser columnista a partir de ahora del próximo capítulo. Bueno, nos va a hablar de estrés postraumático, fundamentalmente en relación al 2 de abril, al tema de Malvinas y a todas las consecuencias que trajo la guerra de Mandu y Minas, hablando anteriormente de la guerra. Así que, bueno, cuando puedas, ya saben que ella no puede estar en vivo, porque está atendiendo en varios hospitales, está en varios lugares, entonces nos manda ya los audios de los temas que va a hablar. Así que ahora van a escuchar los dos audios que ella mandó. Bueno, cuando quieras, Chino, mandá los audios. Ahora los escuchamos. Gracias. Buenas tardes, Beatriz, equipo, seguidores y oyentes del próximo capítulo. En el día de hoy quería traer el tema de estrés postraumático en conmemoración a los veteranos y caídos de Malvinas. Entonces, el estrés postraumático es uno de los diagnósticos que se suelen dar en personas que han estado en un acontecimiento potencialmente traumático, como es el caso de una guerra. Decimos potencialmente traumático, ya que cada psiquismo tiene diferentes umbrales de tolerancia frente a la reacción ante este estímulo. Pero bueno, para poder arribar a él es importante un examen físico completo, una evaluación psicológica y la exposición a un acontecimiento que implicó o fue una amenaza de muerte, violencia o lesión grave para ese individuo. Afecta la esfera afectiva, volitiva, que sería la voluntad, y el área intelectual. El evento es una experiencia directa, es poder haber visto el suceso, haber participado, conocer ese suceso por algún familiar o un allegado, una exposición repentina, por ejemplo, un maquinista y alguien que se arroja las vías del tren. Esos podrían ser las diferentes formas de acercamiento al evento. ¿Cuáles podrían ser los síntomas que nosotros ubicamos para poder arribar a ese diagnóstico? Tiene que haber pensamientos intrusivos, que serían pensamientos involuntarios. También un síntoma de estos síntomas intrusivos, vales de redundancia, serían los sueños, las pesadillas, que tienen relación con el evento. Una reacción disociativa, en donde la persona actúa como repitiendo la situación. Malestar psíquico intenso, tanto por factores internos o externos. Reacciones fisiológicas internas. Después se pueden evidenciar síntomas de evitación. Los primeros que dijimos recién son los intrusivos y ahora los de evitación, que serían los recuerdos, los sentimientos que se enlazan, las emociones que generan. Y el recordatorio externo, como por ejemplo, no acercarse al territorio. Otra sintomatología para poder llegar al diagnóstico de estrés postraumático es la alteración cognitiva y del ánimo. Hay una amnesia, una disociación como síntoma característico, no recuerda, hay fallas nésicas, creencias negativas sobre el sí mismo, los otros, el mundo, sentimiento de culpabilización, un estado anímico negativo, miedo, enojo, irascibilidad, incapacidad de sentimientos positivos. Luego podemos observar también una reacción ansiosa y un estado de hiperalerta. La persona se siente reactiva, hay comportamiento autodestructivo, hipervigilancia, sobresalto, problemas de concentración, alteraciones del sueño. Estos son los síntomas característicos de este cuadro. Estamos hablando de un trastorno por estrés postraumático, del evento, pasado seis meses se consolida este cuadro. Si llega a ser previo a los tres meses, sería un trastorno de la esfera aguda. Es importante que el tratamiento sea de terapia cognitiva conductual para poder trabajar los patrones cognitivos. También se podría realizar terapia de exposición para la revivicencia, para poder trabajar el tema de las pesadillas. Otra terapéutica afectiva es EMDR, que significa desensibilización y reprocesamiento ocular. Es muy importante que el tratamiento pueda brindarle al sujeto estrategias de afrontamiento sobre esos síntomas y tratar de modificar las creencias coaguladas y que delimitantes pasan a ser potenciadoras. Para cerrar, quisiera dar mis saludos y para finalizar el tema de hoy, bueno, quiero que se tenga presente que el desarrollo de este cuadro, como dijimos, tiene que ver con un evento que fue disruptivo en la vida de un individuo. Se dice evento potencialmente traumático porque cada persona tiene un umbral de tolerancia distinta frente a un evento. Pero bueno, todos sabemos que la guerra es un acontecimiento que deja lesiones a todo nivel, a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Mis saludos a todos los veteranos de Guerra de Malvinas y a los familiares de los caídos. Y bueno, también por todo el tema de la guerra actual de Rusia y de Ucrania que lamentablemente actualiza estos sentimientos en nosotros. Es importante que las personas que tengan sintomatología compatible con un trastorno por estrés postraumático se acerquen a consulta ya que no va a revertir sin un tratamiento. Se puede pensar en un tratamiento integral también con farmacoterapia de acuerdo a la sintomatología el esquema de medicación que va a elegir el profesional tratante. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan al respecto si quieren comentarme algo me pueden encontrar en el Instagram arroba psicóloga Gisela Alado tengo la misma fanpage de Facebook mi página es www.psicologaGiselaAlado.com y mi celular es 15 44 20 95 24 muchísimas gracias a todos les dejo un saludo enorme y espero haber dado un aporte con lo que compartí el día de hoy les mando un beso grande y nos vemos el mes que viene bueno ahí la escuchamos a Gisela Alado la verdad que hermoso como habla gracias por la escuchamos a Gisela Alado nos vemos el red 버ter